Jóvenes estudiantes, bienvenidos al reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECIT de Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la tercera sesión de Cálculo Integral. Para ello, nos acompaña el maestro Efraín Ramírez Oliva del CECIT número 4 Naulinko de Victoria con el tema Evaluando Integrales. ¡Comenzamos! Hola jóvenes, bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de la asignatura de Cálculo Integral. Para iniciar, el día de hoy vamos a dar lectura a lo que es nuestro aprendizaje esperado. En pantalla, como pueden observar, tenemos el aprendizaje esperado. Encuentra la antiderivada de funciones elementales polinomiales. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues a partir de funciones de tipo polinomial, vamos a nosotros a lograr obtener esas antiderivadas. Si recuerdan, la sesión anterior, que fue la 2, a partir de diversos tipos de funciones, nosotros establecíamos generalizaciones y conjeturábamos algunas fórmulas, las cuales concentramos al final en un formulario que vamos a mostrar en pantalla. Este formulario, como pueden observar, contiene 7 fórmulas, las cuales son necesarias para dar, para evaluar las integrales de funciones polinomiales y funciones trigonométricas básicas, como lo es senos y cosenos. Este formulario nos va a servir para realizar los siguientes problemas propuestos que vemos en pantalla. Síganme en el pizarrón para darles solución. En esta lámina que tenemos en pizarrón, como pueden ver, son las mismas fórmulas que teníamos hace ratito en nuestra presentación y son las que vamos a utilizar para dar respuesta a las siguientes integrales indefinidas. Escribimos la primera. Nos dice la integral de x más 1 con respecto a x. ¿Cuánto va a ser la integral de esa expresión? Como podemos observar, esta integral consta de dos términos. Entonces, cada vez que tengamos una integral que tiene varios términos, nos vamos a guiar de la fórmula 5. La fórmula 5 nos dice que la integral, ya sea de sumas o de restas de términos, que en función de x, tenemos que ir integrando término a término. Entonces, en este caso, vamos a integrar x y vamos a integrar 1. Entonces, para la integral de x, si observan o si recuerdan, este tiene un exponente de 1 que no es necesario ponerlo. ¿Cómo integro esta expresión? Nos guiamos de la fórmula 3. La fórmula 3 nos dice que si tengo una potencia de x, ¿qué le pasa al exponente? Se le debe de sumar una unidad. Entonces, a 1 le sumo 1, queda 2 y ese mismo valor se debe de escribir en el denominador. Más, ahora, ¿cuánto vale la integral de 1? La integral de una constante, la fórmula 2, nos dice que le debemos agregar una x. Entonces, escribiríamos una x, que no es necesario escribirle el 1, simplemente con la x. Y finalmente, si recuerdan, nuestra constante de integración que en todas las fórmulas no debe faltar. Con ello, hemos obtenido la integral indefinida de nuestra primera integral propuesta. Vamos con el ejercicio número 2. Nos dice que es la integral de 5x cuadrada menos 2x menos 4, todo con respecto a x. Vamos a proceder de la misma manera que arriba. Tenemos que evaluar estos tres términos con diferentes fórmulas. Entonces, la integral de 5x cuadrada también nos guiamos de la fórmula 4, que tenemos una constante por una potencia de x. Recuerden que las constantes se mantienen. Y la integral de x cuadrada, con la fórmula 3, le debemos de agregar una unidad al exponente, que se vuelve 3, y ese mismo 3 va al denominador. Continuamos con el siguiente término. Sería menos 2. La integral de x, que tiene exponente 1, se vuelve x cuadrada entre 2. Y la integral de menos 4, que sería menos 4, y le agregamos una x. Finalmente, nuestra constante de integración. Muy bien, hasta ahí vamos con nuestra tercer integral integral indefinida. Integral de menos 2x cubica más 5x cuadrada más 1. Todo con respecto a x. Nuevamente, es un polinomio. Procedemos con nuestras fórmulas. Las constantes se mantienen y las potencias de x les vamos a ir agregando 1 al exponente y se repiten en el denominador, ¿verdad? Más, siguiente término, ponemos el coeficiente y la integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3. Vamos con el último término. La integral de 1 sería x, ¿verdad? Y finalmente nuestra constante de integración. Perfecto. Vamos con nuestro ejemplo número 4. Nuevamente tenemos un polinomio que es menos 12x cúbica más 9x cuadrada menos 6x menos 1 y todo con respecto a x. Vamos a ir evaluando la integral de cada uno de estos términos. Las constantes se mantienen, el menos 12 se mantiene y la integral de x cúbica es x cuarta entre 4, ¿verdad? Seguimos. Más, el 9 se mantiene y la integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3. Seguimos. Menos 6 y la integral de x sería x cuadrada entre 2. Y la integral de menos 1 sería menos x más c. Bueno, no lo desarrollamos en los ejercicios anteriores, pero ya podemos analizar alguna situación. Por ejemplo, hasta ahí tenemos lo que es la integral aplicando nuestra fórmula, pero podemos simplificar estas expresiones. ¿En qué sentido? Que las fracciones se pueden todavía utilizar unas fracciones equivalentes. Por ejemplo, una fracción equivalente de menos 12 cuartos, ¿cuál sería? Pues aquí sí existe una división entera, ¿verdad? 12 entre 4 nos quedaría a 3x cuadrada. Más, en este caso también podemos simplificar, ¿verdad? 9 entre 3, 3x cúbica, menos 6 entre 2, 3x cuadrada menos x más c. Y esta sería la forma más simplificada de la integral indefinida de esta función. Vamos a revisar los ejercicios anteriores. ¿Podemos simplificar esta expresión? Claro que sí, ¿verdad? Este no tiene simplificación, lo escribiríamos de la misma manera. Este sí se simplifica. Menos 2 entre 2 nos da 1, que ya no es necesario ponerlo, y solo ponemos x cuadrada. Finalmente, el menos 4x y nuestra constante de integración. La siguiente se puede simplificar, ¿verdad que también? Vamos a escribir su simplificación. Sería menos entre más, menos. Tiene en mitad el 2 y tiene en mitad el 4. En este caso sería un medio de x cuarta. Estos no se pueden simplificar, los volvemos a escribir. 5 tercios de x cúbica, y los demás los escribimos igualitos. Perfecto. Vamos con nuestro ejemplo número 5. La integral de 3 medios de x cuadrada más 5 tercios de x, y todo con respecto a x. Procedemos de la misma manera. Las constantes se quedan, que serían 3 medios, y lo que tenemos que integrar es x cuadrada. Nos quedaría x cúbica entre 3, más, en este caso, nuevamente tenemos una fracción que es una constante, se mantiene, y la integral de x sería x cuadrada sobre 2, más nuestra constante. Vamos a simplificar. ¿Qué pasa con este 3 y este 3? Los podemos eliminar, ¿verdad? Y entonces aquí el coeficiente que tiene la x cúbica es 1, y el 2 que está en el denominador, x cúbica. Esa sería la simplificación. En este caso, ¿cómo simplificamos esta expresión? El 5 se mantiene, y estos denominadores los tenemos que multiplicar. 3 por 2 nos daría 6, x cuadrada, más nuestra constante de integración. Hasta aquí hemos resuelto los primeros 5 ejercicios propuestos. Pasamos a la imagen, y como pueden observar, aquí tenemos nuestras respuestas, las cuales hemos obtenido en el pizarrón con todo su desarrollo. Vamos a realizar otros ejercicios. En este caso, la instrucción dice que tenemos que comprobar las siguientes integrales indefinidas. Nos dan las integrales y nos están dando sus respuestas. Pasemos nuevamente al pizarrón para hacer el desarrollo algebraico de cada uno de esos ejercicios. Recuerden que lo que estamos integrando hasta ahorita, de acuerdo a nuestros aprendizajes esperados, son funciones de tipo polinomial. Vemos el ejercicio número 1. Nos dice que tenemos que evaluar la integral indefinida de 3x por 8x menos 4 con respecto a x. ¿Qué tenemos de diferente en esta expresión con respecto a las anteriores? Si podrán darse cuenta, es que aquí en este paréntesis tenemos antes de él un término. Y entonces ese término antes del paréntesis lo que nos indica es que tenemos que realizar una operación. Esa operación es de multiplicar este por el primer término y este por el segundo antes de realizar nuestra integración. Entonces vamos a ver, esta integral la vamos a escribir de la siguiente manera. 3x por 8x serían 24x cuadrada. Más por menos, menos. 3x por 4 nos darían 12x. Nuevamente nuestra diferencial de x. Y ahora, como podemos observar, esta que de un inicio no tenemos una expresión en nuestro formulario para multiplicaciones dentro de una integral, la hemos convertido a una función polinomial, como las que estuvimos resolviendo hace un momento. Entonces, esta sí la podemos integrar. ¿Cuál sería la integral de 24x cuadrada? Recuerden, las constantes se mantienen. La integral de x cuadrada, se pone la x, le aumentamos una unidad al exponente y la repetimos en el denominador. Se cierra, menos nuevamente una constante y la integral de x, recuerden que aquí hay un 1, se convierte en x cuadrada entre 2 más c. Se puede simplificar, vamos a verificar. Este sí se puede dividir, claro que sí, ¿verdad? 24 entre 3, a 8x cúbica, menos 12 entre 2, nos darían 6x cuadrada más c. Y aquí tenemos nuestro resultado. Un poquito más elaborada esta integral por el proceso que tuvimos que realizar a un inicio. Vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio, el 2. Nos dice que es la integral de x por 4x cuadrada, menos 6x más 8, con respecto a x. Bueno, nuevamente procedemos igual que el ejercicio anterior, el paréntesis y una expresión antes nos indica que tenemos que multiplicar. ¿De qué manera? Esta x la multiplicamos por el primer término, después por el segundo y finalmente por el tercer término. A ver, anotamos nuestro símbolo de integral, porque todavía no vamos a integrar, vamos a desarrollar esa expresión. Y nos quedaría x por 4x cuadrada, nos da 4x cúbica, ¿verdad? Ahora, menos 6x por x nos da 6x cuadrada y finalmente más x por 8, pues nos daría 8x. Nuevamente, esta integral, como pueden observar, es una función polinomial. Ahora, para integrar esta, pues procedemos como lo veníamos haciendo. La constante se mantiene, la integral de x cúbica sería x cuarta entre 4, menos, el 6 se mantiene, la integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3, más, el 8 se mantiene, y la integral de x, recuerden que es x cuadrada sobre 2. Finalmente, nuestra constante, ahora vamos a simplificar, 4 entre 4, nos da 1, o decimos que se cancelan. Y me quedaría x cuarta, menos 6 entre 3, nos da 2x cúbica, más 8 entre 2, nos daría 4x cuadrada, y finalmente, nuestra constante de integración. Hasta ahí, jóvenes, hemos realizado dos ejemplos, los cuales en pantalla nos habían mostrado que tendríamos que verificar. Vamos con el ejercicio número 3. Este nos dice que es la integral de x menos 1 al cuadrado, multiplicada por x y con respecto a x. A ver, la única fórmula que tenemos con una potencia es la fórmula 3, pero esa fórmula 3 solo se aplica cuando tenemos como base la x, y en este caso la base no nada más es x, como pueden observar, es x menos 1. Entonces, ¿qué operación es la que vamos a realizar primero? Pues, la primera operación que debemos de realizar es elevar este binomio al cuadrado. Si recuerdan cómo elevar un binomio al cuadrado, es de la siguiente forma. Es esta x, que es el primer término, lo elevamos al cuadrado, escribimos el signo, y después va el doble producto de estos dos términos. Si multiplicamos x por 1, me da x, y el doble de eso sería 2x. Finalmente, un más, el cuadrado del segundo término. 1 al cuadrado nos daría 1. Este es el desarrollo del binomio al cuadrado. Afuera de ese paréntesis, tenemos esta x y finalmente el de x. Procedemos con otro paso, que es multiplicar esta x por cada uno de estos tres términos. Entonces, lo realizamos x por x cuadrada, x cúbica, menos 2x por x, me daría 2x cuadrada, y finalmente x por 1, x. Todo con respecto a x. Vamos a integrar. Ahora sí, aplicando nuestras fórmulas, porque este ya es un polinomio. Entonces, la integral de x cúbica sería x cuarta entre 4, menos, en la constante se mantiene, la integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3, más, y la integral de x, ya la hemos hecho en varias ocasiones, sería x cuadrada entre 2, más c. Hay algo que se puede simplificar en esos términos, pero simplemente lo voy a escribir ya sin la utilización de paréntesis. Aquí lo puedo poner como 1 y abajo 1 cuarto. x cuarta, menos, la siguiente serían 2 tercios de x cúbica, más, aquí hay un 1, un medio de x cuadrada, más c. Y entonces, con ello, obtendríamos la respuesta a la integral indefinida propuesta en el ejemplo número 3. Bueno, como pueden observar en la pantalla, tenemos 5 ejercicios propuestos. La actividad de tarea es que ustedes comprueben precisamente el ejercicio 4 y el ejercicio 5 de estas integrales indefinidas. ¿Qué van a hacer en el ejercicio 4? Como podemos observar, tenemos paréntesis, los que nos indica una multiplicación. Van a tener que multiplicar término a término y finalmente, que se haga una simplificación, hay que integrar cada uno de los términos que hayan obtenido. Y en el ejemplo número 5, lo que deben de hacer es una división. Esta x divide a cada uno de los términos. Primero se realiza la división y, posteriormente, se integra los términos que nos hayamos obtenido. Y aquí tenemos las respuestas. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos desarrollado algunos ejercicios y aplicado nuestras fórmulas de integración. Pero también es importante analizar algunas de las posibles aplicaciones de este concepto de integral en las diferentes áreas, tanto de la ciencia como de la tecnología. Continuamos precisamente con una aplicación del concepto de integral al área de la cinemática. La cinemática forma parte de la física y estudia el movimiento de los cuerpos sin atender cuáles son las causas que lo originan. En pantalla podemos observar tres conceptos fundamentales, que es la posición, la velocidad y la aceleración de un móvil. En cuanto a la posición, la posición de un móvil se define como una función que depende del tiempo o una función del tiempo. Bueno, ¿qué pasa si ese móvil cambia de posición con respecto al tiempo? Lo que estamos obteniendo es la velocidad y, precisamente, esa velocidad se obtiene derivando nuestra función de posición. Entonces, tengo la función de posición, la derivo y obtengo la velocidad. ¿Qué pasa si la velocidad la derivo? Obtengo la aceleración. Entonces, en este diagrama podemos analizar lo siguiente. Si tengo una función de posición, calculamos la primera derivada, obtenemos la velocidad. Si a la velocidad la derivamos, obtenemos la aceleración. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de que me den la función de posición y me pidan la velocidad, o si me dan la velocidad y me piden la aceleración, para lo cual tendría que derivar, ¿qué pasaría si a mí me dan la aceleración y me piden encontrar la velocidad? Pues es obvio que lo que tengo que hacer es el proceso inverso de la derivada, que lo habíamos denominado como antiderivada o, más general, como integral. Entonces, si nos dan la aceleración y quiero obtener la velocidad, tengo que integrar esa función. O si me dan la velocidad y me piden la función de posición, nuevamente tengo que integrar. Vamos a aplicar esto que acabamos de observar en un ejemplo. Una moto alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundo a los 10 segundos. Determina la función de velocidad si la aceleración está dada con esta expresión, que es aceleración en función del tiempo, igual a 0.4 T, y esa aceleración la tenemos medida en metros sobre segundo. Vamos a pasar al pizarrón para darle respuesta a ese ejercicio. Bueno, vamos a obtener los datos que nos da el problema. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, tenemos una velocidad de 25 metros sobre segundo cuando tenemos un tiempo de 10 segundos, ¿verdad? La función que nos dan es la aceleración, que vale 0.4 T. Y lo que nos piden encontrar es la función de velocidad. Entonces recuerden que si nos dan la aceleración y quiero encontrar la velocidad, tengo que integrar. Entonces la velocidad en función del tiempo sería la integral de la aceleración, que en este caso es 0.4 T, pero ahora nuestra función, como depende de T, pues le tendría que poner de T y no de X como lo veníamos escribiendo. ¿Cuánto vale la integral de esta expresión? El 0.4 por ser constante se mantiene y la integral de T, como tiene un exponente 1, sería T cuadrada entre 2 más C. El 0.4 lo dividimos entre 2 y me daría 0.2 T cuadrada más C. Y entonces esta es nuestra función de velocidad, pero tenemos todavía un dato desconocido que es nuestra constante. ¿Cómo le hacemos para encontrarla? Pues para eso utilizamos nuestra condición inicial, que nos dice que la velocidad va a valer 25 cuando el tiempo vale 10 segundos. Entonces si hacemos las cuentas, 10 al cuadrado me da 100, por 0.2 me da 20. Y entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene que tener C que al sumado con 20 me dé 25? Pues C vale 5. Y con ello hemos encontrado los que nos pedía el problema. La función velocidad es 0.2 T cuadrada más el valor de C que es 5. Bueno jóvenes, con esto hemos terminado la sesión del día de hoy. Espero que ustedes practiquen y realicen la actividad solicitada. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.